y ya está viendo en pantalla la receta vamos a ocupar para el caldo de pescado tres cucharadas de aceite una cebolla rebanada dos varas de apio en trozos medianos dos dientes de ajo picados 300 gramos de jitomate licuado y colado o lo puede utilizar así como lo puse yo cortado en cubos también una calabaza en cubos además vamos a ocupar dos papas ocho tazas de agua cuatro cubos de granulado de camarón o de tomate un kilogramo de cazón cortado en trozos seis chiles de árbol secos hierbas de olor limón al gusto y precisamente lo que usted vio al inicio del segmento es lo que voy a utilizar para sazonar este caldo de pescado y se trata de la salsa gongsu la salsa gongsu es un producto sonorense que aquí a mí le va a dar un toque especial a este caldo de pescado y un color muy interesante vamos a utilizar la salsa gongsu que además tiene un sabor pero se lo aseguro a proteína de soya nada de colorante con sodio es una salsa deliciosa que además cuesta más barata barata con sabor espesita y la puede encontrar en super santa fe comercial sazueta super el rosal y también en soriana después de haber agregado esta salsa vamos también a agregar el chile de árbol voy a poner unos tres chiles de árbol voy a agregar un poco de granulado de camarón o de tomate si usted hizo un caldo de de mariscos con las colas o las cáscaras del camarón no van a ver necesidad de que agregue los granulados vamos a añadir el agua bueno así vamos a añadir el agua y después de esto vamos a sazonar sal pimienta si es que la ocupa con la salsa agonzu créame que el sabor va a quedar extraordinario y usted le va a agregar a laurel ese momento de ponérselo también y una vez que se hayan cocinado los vegetales vamos a añadir el pescado cortado en cubos yo lo voy a ir cortando en cubos para en cubos grandes este filete ya está limpio y listo para utilizarse así que voy a cortar en trozos o en cubos según usted lo desee y va a estar listo para añadir una vez que las papas se hayan cocido que es el vegetal más duro que tiene este caldo de pescado como le comento puede añadir también zanahorias chícharos cejotes y va a quedar delicioso vamos a la sección de hierbas y condimentos y regreso con usted en un momento el término romero rosmarinos officinalis proviene de latín rosmarinus que significa rocío de mar el romero es originario del sur de Europa Mediterránea y norte de África localizándose algunas especies también en Asia menor es una planta con gran significado simbólico desde la antigua Grecia donde se le otorgaba poderes especiales los estudiantes griegos se colocaban coronas de romero antes de los exámenes para mejorar la memoria además estaba consagrado a Afrodita la diosa del amor ya que se consideraba un afrodisiaco los romanos mantuvieron su uso medicinal y ofrendaban romero a sus dioses el romero se empleaba quemándose durante los rituales mágicos de purificación del hogar en la edad media la planta era ampliamente utilizada y dio nombre a los romeros o peregrinos ya que era frecuentemente empleada tras las duras marchas a pie por sus propiedades calmantes y relajantes aún esta época seguía considerándose la planta del amor por su poder estimulante fue llevada a América y a otros continentes por los europeos en el siglo XIX se extendió ampliamente por el norte de Europa con fines medicinales ya regresamos y el romero es parte esencial de algunos cortes de la cocina italiana un brazato alvarolo por ejemplo un corte de lomo alto de res con romero lo más delicioso que pueda haber estamos escuchando a Whitney Houston y lo repito porque sabemos que acaba de fallecer el fin de semana vean el caldo de pescado ya le agregué el pescado así como está el pescado está listo ya para consumirse que quede firme es decir que no se esté desbaratando como si fuera queso a la hora de comerlo pero en lo que voy sirviendo este delicioso plato de caldo de pescado que le parece si le recomiendo el circo Carby y atracciones Calderón si usted quiere disfrutar de una excelente tarde en compañía de su familia váyase ahí en frente de Plaza Sendero está el circo Carby acompañado de más de 30 juegos que usted va a poder disfrutar por sólo 70 pesos disfrute también del globo de la muerte del péndulo de muchas atracciones al aire libre y los puestecitos típicos que la mayoría de estos de estas atracciones tienen para usted churros papitas y todo lo demás que a todos a todos nos gustan mucho vamos a poner bastante pescado el chiste del caldo de pescado es el caldo es que el caldo sea delicioso que pueda levantar a cualquier muerto acaecido el fin de semana debido a los excesos y además que tenga una perfecta combinación de aromas y sabores ahí está el caldo de pescado una receta de fusión que usted puede preparar cualquier día de la semana si quiere le puede agregar unos caramoncitos unos camaroncitos y por supuesto con unas tortillas de maíz o unos totopos va a quedar delicioso voy a ir al otro lado de suyo porque tengo que darle también espacio a quienes se comunican a través de Facebook Margarita Gutiérrez Borbón manda un saludo a mi esposo Ramsés Valenzuela que lo amo ya van a empezar los saludos de amor mañana póngase guapo con los saludos de amor y le vamos a poder dar lectura a cada uno de ellos voy a dedicarle un buen tiempo agradezco a la revista Eva su publicación que ya casi la encuentro gracias a la publicación es un platillo especial para enamorados para juntar sus labios con cada extremo del espagueti al ajillo nos vemos mañana martes ensalada y con esta promoción de la cena romántica y con ¡Suscríbete!